Nunca nos damos cuenta de cómo un rosal crece, hasta el día que florece, la rosa una mañana. Quisiéramos que fuera niño siempre, pero de repente, un día les brotan alas. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Se acabó el entusiasmo, y así acabó aquel verte, y a ver qué trajo papi, ahora que volvió. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días, abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñé. Ahora se pasa horas y horas en los espejos, ya se mira de frente, de espalda, y de frente. Ahora Jenny me dice, papi, cuéntame un cuento, a veces ni me besas cuando se va. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días, abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñé. Ahora es toda una mujer.